Con una inversión de 120 millones de colones, la Municipalidad de Pérez Ceredón llevará a cabo algunas obras en el Polideportivo en San Isidro de El General. Los recursos provienen de un préstamo que hizo el Ayuntamiento para estas obras y la colocación de la gramilla sintética en el Estadio Municipal. Estamos con una inversión aproximadamente de 120 millones de colones en lo que es las canchas externas, o sea esas dos canchas que vemos ahí por las hojas las vamos a techar, las vamos a condicionar, eso nos va a permitir ganar espacio de recreación, de competición y entrenamiento para nuestros muchachos también. La intención es echar las dos canchas, la de baloncesto y la de voleibol, que consideran importantes sobre todo ahora que viene la época lluviosa. Las canchas de afuera, que si ustedes las vieron este fin de semana, están abiertas, a veces van a estar techadas las dos, la de voleibol y el baloncesto, y el playground que es lo más prescindible para el polideportivo, es lo único que le hace falta para cerrar con eso y va a ser un playground de alta calidad. Va a haber un gimnasio, dentro del gimnasio va a estar el play, un play traído del extranjero, bastante alto, con juegos para niños de todas clases y con una protección importante y bajo techo que es lo que a la gente le interesa. En el Comité Cantonal de Deportes y Recreación del Cantón, esperan que pronto se lleven a cabo. Lo que hay que hacer es que hay que esperar, porque la municipalidad tiene un proceso y ojalá que todo salga bien, este año tenemos la fe y esperar, pero sí va a salir este año. Don Oral, eso es importante porque no se están tocando recursos propiamente del comité. No, son la municipalidad, como su lugar es municipal, ellos están haciendo una inversión y por el bien del Cantón de Pérez de León. También se concretará la construcción del área de juegos para niños en conjunto con el Club de Leones. Y la otra parte que también ha sido muy importante y en asocio con el Club de Leones, que ahí los hemos visto haciendo esfuerzos importantes en ese proyecto, pues lo que es el play, en donde pues vamos a hacer una inversión quizás que pueda rondar los 20, 25 hasta 30 millones de colones, según ya los presupuestos finales y diseños finales que tengamos. Este, para nuestros niños y niñas del Cantón, que también ha habido mucha queja en su momento, pues del abandono y del estado de algunas de las estructuras que hay ahí en cuanto a lo que es para niños. Los juegos infantiles es igual, es lo que estamos tratando de llevar a cabo juegos interesantes para que la familia viva la vida. Se esperaría que pronto comiencen los trabajos y que en julio ya estén algunas obras.